Esto de, bueno, tomar un número referente en dólares, que te lo den en pesos argentinos, pero ahí por lo menos tenés, como que no te volvés loco, es por ejemplo, no sé, vos haces shows de tango, por decirte una cosa, o cantás folclore. Sí. Entonces vos tenés que pasar un presupuesto de tu servicio. Y vos decís, mirá, yo cobro 100 dólares por el show, pesos argentinos, pero en la fecha que sea. Entonces, inmediatamente, sin importar si es este mes o el próximo, vos vas a tener un margen de decisión. Eso se está, últimamente se está haciendo bastante en eventos, de calcularlo en dólares, lo pagás en pesos, a lo que está en el día, digamos.